Últimos minutos de programa, suficiente para un par de preguntas más. Camila, ¿a dónde se define el partido mañana? En las transiciones defensivas. Interesante. ¿Qué condición el partido? Para mí los planteamientos, sobre todo el de Thomas Christensen, eso va a condicionar realmente el desarrollo del partido. Y la lectura que le den a ambos técnicos, porque yo creo que lo más importante es la capacidad que tengan ambos para cambiar sobre la marcha. ¿Qué si algo nos pudiera ayudar a sorprender pájaros de la propuesta que haga Hugo Pérez mañana? La transición de los panameños. Velocidad, eso creo que nos puede... Eso es lo que más debe estar cuidando. Exacto. Pero ¿qué pudiera ayudar a sorprendernos de la propuesta que haga Hugo Pérez mañana? Más que de la propuesta creo que de los jugadores, exactamente. Los jugadores mostrar esa madurez mental y sacar el partido. Y si se viene un gol tempranero, adversario, no caerse. Ok, dame un factor ya sea tangible o intangible que va a influir mañana. Actitud de las variantes. ¿Pájaro? La oportunidad es aprovecharla en ese momento. Una, dos, el oportunismo. Exactamente, esa es la palabra. Para mí todo se basa en intensidad. La intensidad. Tienes que superar a tu rival en intensidad para poder ganar el partido. Y a mí necesitamos el gol, porque si no nos podemos frustrar. Y mañana es una buena oportunidad para encontrar el gol. Primero Dios. Sí. Primero Dios. Camila, dame un nombre. Mario González. Mario González. ¡Upa! Es un interesante nombre, eh. ¡Upa! O sea que eso nos puede... O sea que nos va la... Sí. No, no, no. Pero, pero, pero... No, tiene un buen punto. Tiene un buen punto. ¿Quién fue el hombre clave en los dos empates acá? Mario. Pues Mario. Así que sin duda... Tiene un muy buen punto. Será una... Ojalá que se equivoque para que no nos ataque mucho. Sí, me preocupa. Que no nos reta que la tiene un buen punto. Me preocupa. Que tenga el partido de su vida. Sí. Y que adelante tengamos el monstruo. Que tenga el partido más cómodo de su vida, Álvaro. Ajá. Que no sea... Que no sea... Que se pueda sentar en la... Que ni aparezca, Baja. Pájaro. Tú ya sabes... Aparte de Mar de Monterrosa. Dame otro nombre. Domínguez. Domínguez, porque está cuestionado. No creen en él. Y ojalá... Rápido. Domínguez también. ¿Qué tal? ¿Cuánto? ¿Qué tal? Muy bien. Con esto llegamos. José, al final del programa. Recuerden, mañana estamos fuera del aire. Habrá fútbol de principio a fin. Nos vemos viernes con todo el resumen del partido entre El Salvador y Panamá. Arriba con la selección, señores.